Hola chicos, estamos aquí con FF7 por donde habíamos dejado y hoy vamos a Ciudad Cohete aunque ya estuvimos en otro sitio, o sea en otro sitio el otro día y nos pusimos un poco a levear bueno nos pusimos a levear, no me puse a levear fuera de cámaras un poco, estamos a nivel 32 y como el boss de este lugar ya era más o menos nivel 38 dije bueno pues vamos a subir a nivel 38 y ya está para ir un poquito más tranquilos ¿vale? y así no tenemos que estar tan agobiados, así que nada vamos a ir a Ciudad Cohete, o sea a Ciudad Cohete a donde está el cohete, para hablar con el Capitán que sabemos ya que es Zid y así por lo menos echamos un vistacito estoy mirando a ver donde está Zid, pero ya sabemos que está en la lanzadera aunque por ahí también se puede ir, no sé, vamos primero por aquí a ver ta-ra-ta-ra-ta-o pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-o ahí está ¿qué hacéis ahí muchachos? oímos que el Capitán estaba aquí ¿el Capitán? yo soy el Capitán me llamo Zid todo presentadito guay, mi nombre es Zid, pero todo el mundo me llama Capitana ¿qué es lo que queréis? ¿podemos tomar prestado el proterillo? ¿es que has perdido tu puta cabeza? esa es mi pertenencia más preciada, no puedo dejar que te la lleves bueno, nada, hasta luego no, en serio, era por si acaso nos decía algo a dirnos ¿qué es lo que querías? vamos a preguntar por Rufus sí, deben ser las noticias sobre el inicio del programa espacial un joven presidente es lo que necesitábamos y uno todavía con sueños también vamos a preguntarle sobre el cohete maravilloso, nada más nada mal para tratarse de chavales de acuerdo, entonces os lo explicaré ¿sabes que Sindra desarrolló un montón de artilugios tecnológicos durante la guerra absurda, no? a la actualidad es una empresa de Mako pero en los viejos tiempos eran una fabricante de armas bueno, inventaron un motor de cohete había tanta expectación respecto a la idea de salir al espacio exterior que nuestros sueños fueron creciendo cada vez más la destinaron a un altísimo presupuesto y han hecho un prototipo tras otro finalmente concluyeron en el Sindra número 26 seleccionaron a mejor piloto de Sindra no, perdón, del mundo, a mí, daos cuenta y por último llegó el día del lanzamiento todo estaba marchando bien pero debido a esas estúpidas era el lanzamiento se malogró por eso se volvieron tan banales y de esta forma Sindra anuló sus planes de exploración del espacio exterior después de haberme contado que el futuro se llamaba exploración espacial alimentar en vano mis esperanzas, malditos sean y luego todo se terminó en cuanto descubrieron que la energía de Mako resultara rentable ni siquiera volvieron a acordarse de la exploración espacial el dinero, la basta y el money mi sueño era más que un número en sus cuentas contemplar este cohete oxidado se suponía que yo sería el primer hombre en órbita tripulándolo cada día se inclina más un poco más a este paso no sé lo que ocurriría primero si esto se desmorona yo me marcharé de aquí mi última esperanza es hablar con el presidente mi última, vale no sé si hay que hablar más con él o sea, a ver, vamos a hablar ya con él vale, ya nos podemos ir una vez que hablemos con él con todos los diálogos tenemos que ir otra vez a la casa que es donde estaba Sera que es donde estaba el potrillo y veremos una escena ahí vemos Sindra Type 26 que es el número 26 el cohete que hicieron y eso, aquí podemos ver realmente eso que realmente antes de que la energía Mako vieran el resultado que tenía y dos experimentos y todo eso estaban buscando fuentes de energías y la idea era ir pues al espacio a conseguir pues eso materiales o energías que pues que pudieran coger sin que pasara nada más por aquí no era hostia que está por aquí si aquí es perdón Claude dijo algo el capitán no coño Sera acaso eres ciego tenemos invitados trae café hostia lo siento la trata ahí como una mierda realmente de verdad no importa calla calla si entra en tu trasero no es así y bebe el maldito café tiene una mala hostia decir que te cagas maldición estoy borracho Sera estaré en el patio preparando el potrillo asegúrate de servirles el café ¿vale? maldita sea hombre ¿qué pasa con ese tipo? perdón es culpa nuestra no, no siempre es así creo que es demasiado severo no es por mi estúpido horror que la mente no fue su estúpido horror fue que se preocupó por él pero bueno yo fui quien destruyó su sueño ¿qué pasó? eh date prisa trabaja azul como una tortuga tener que esperarte es como aburrir a las ovejas lo siento no pierdas tanto tiempo comprobando ese puto tanque de oxígeno Sera es bueno ser cuidadoso pero no ganarás nada controlando un sinnúmero de veces ese tanque de oxígeno ese articulugio no se romperá ni en los siglos de los siglos pero no hay peros que valgan tú no eres estúpida así que preocupa ser más eficaz lo siento nuestros sueños van a realizarse finalmente he estado muy orgulloso de participar en el lanzamiento del signo número 26 capitán preparativos terminados solo queda despegar eso es dejarlo todo en mi cuenta vuelve dentro de muy poco a sus órdenes de acuerdo capitán vuele con nuestros sueños hacia el espacio exterior gracias muchachos rogamos por su seguridad consola de instrumentos todo dispuesto signo número 26 preparado para el lanzamiento presión del motor subiendo signo número 26 tres minutos para el lanzamiento comenzando la cuenta atrás por fin que diablos ha ocurrido estamos ante una situación de emergencia un mecanismo se encuentra todavía en la sección de motores del cohetes que quien es el pedazo de no se activando el intercomunicador de la sección de motores que diablos quien es el puto que todavía se encuentra ahí es sera capitán no se preocupen por mi sigan adelante con el lanzamiento ¿qué? ¿qué estás haciendo todavía ahí? seguía preocupada la resulta de las comprobaciones de tanques oxígeno no eran satisfactorios se va a calentar tanto el ambiente que no va a quedar nada cuando lo despeguemos ahora tenemos como una tea vas a morir es que no te das cuenta no me importa si solo consigo arreglar esto el lanzamiento resultará perfecto casi he terminado casi has terminado vas a morir si tenemos que empezar cuenta atrás no lo conseguiremos si no empezamos iniciando a motor espera un momento será si yo te voy ahí ¿qué vas a hacer Sid? si lo cancelamos ahora esperaremos otros 6 meses hasta el próximo lanzamiento maldita sea será es que quieres convertirme en un asesino capitán será comprobando comprobación del tanque número 7 finalizada después de comprender el tanque número 8 todo estará dispuesto vamos será apresura te vas a morir 30 segundos para el incendido iniciando la cuenta atrás olvidados de ella no lo grabemos a tiempo que se supone que yo debo hacer 15 segundos para el despegue subiendo la temperatura interna hay hombre la luna es para gestionar mis sueños encendida motor maldición y así se quedó el cohete y así está ahora que yo creo llámame loco que el cohete en el lanzamiento esté tan cerca del pueblo no es bueno pero bueno pulsó el botón de parada de emergencia del motor y detuvo la misión para salvar mi vida luego se recortó el programa espacial y se anuló el lanzamiento es mi culpa que se destruyera en su sueño por eso está bien no me importa que le diga al capitán vivo mi vida por él será uno les ha servido el café lo siento espabila y siéntate aún no es lo suficiente buena mi explicabilidad llegan tarde ¿dónde está Rufus? bueno ahora lo ve a todos ahí eh ¿cuánto tiempo? Sid ¿cómo estás? hola bien si no fuera por el cortopalmer ¿cuánto tiempo pesa de estarme esperando? ¿y cuándo volveré a comenzar el programa espacial? eh no lo sé el presidente está fuera ¿por qué no se lo preguntas? bueno para nada ¿cómo? no digas gordo no nos ve a nosotros eh café ¿puedo tomar yo también con mucho azúcar y miel? oh sí si me olvidaba la manteca creo que hay que salir fuera sin que nos vea pero no estoy seguro no hay que saludar a Palmer hola Palmer ¿nos recuerdas? ¿eh? ¿nos conocemos? mmm está listo el café con mucha azúcar y miel vamos a salir a ver a Rufus ¿qué diablos? tanta emoción para nada entonces ¿para qué has venido? ¿quiero pedir prestado el potrillo? vamos a por Sefrio pero parece que vamos en la dirección equivocada pero ahora queremos saber dónde está pero tenemos que cruzar el océano por eso queremos todavía mmm primero la nave luego el cohete y ahora el potrillo Sintra me robó el espacio exterior y ahora tú quieres primarme en el cielo oh mi parece que se olvida que gracias a Sintra pudiste volar al principio ¿qué? oh perdona así que ya se te dice al potrillo ¿no? creo que para el mes oye ¿verdad? ¿por qué no hablas con él? y ahora cuando tengo que enfrentar a él porque tengo que hacerlo yo soy el director del programa especial espérate vamos todos equipados ¿no? bueno podríamos curarnos un poco y haber descansado porque Barret no tiene mucha magia pero bueno vamos a curarnos con nuestro amigo tiene muy poca vida en principio Balmer ¿no? bueno si poca vida 6.000 ¿sabes? tomaremos ese potrillo ya te he visto antes en alguna parte ya lo tengo en el edificio de Sintra cuando el presidente fue asesinado guardia vamos a utilizar todas las estas creo que no hacía falta ni utilizadas invocaciones pero bueno vamos a utilizar a B.O.2 porque se me dene algo lo gasto lo gasto es no vamos a utilizar lo gasto ¿qué pasa? estoy de acuerdo y Madre mía, si es que le quitamos más así ¿Qué hace? ¿Perdona? Madre mía Eso, eso, dale a Cloud en su ultimate Madre mía, reestrece, las hostias que mete son flipantes ¿Qué hace, tío? Pero es que veis este enemigo, ¿qué coño? Ah, la verdad, el potrillo ¡Oh, no! ¡Oh! De aquí muere En principio creo que muere aquí Pero no estoy del todo seguro Va a despegar Olvídalo, sube No, 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 no Solo, no, no night Y le da tiempo a subirse, ¿sabes? Va a la velocidad de la hostia, Zid. ¡Maldición! Nos han alcanzado en la... ¡Atilizaje de emergencia! Esta va a ser una buena zambullida, agarraos si no os hagáis pisos en los cartoncillos. No volverá a volar. ¿No podemos usarlo como bote? Haz lo que te dé la gana. Zid, ¿qué vamos a hacer ahora? Ni idea, estoy acabado con Sin Raya y he renunciado a la ciudad. ¿Y qué hay de tu esposa? ¿Qué pasa con Sela? ¿Mi esposa? No me haga reír, solo de pensar en casarme con ella se me ponen los pelos de punta. ¿Qué vais a hacer, muchachos? Perseguimos a un tipo llamado Sephilo, también tenemos que atrapar a Rufus de Sin Rha. No entiendo nada de eso, pero... ¿Qué diablos? Me apunto. ¿Qué opináis vosotros? La verdad es que me da igual. Encantada y arma a bordo, zoquetes. ¿Zoquetes? Eso es, cualquiera es bastante estúpido para enfrentarse así, no tiene que ser un zoquete, me encanta. Bueno, ahora nos dirigimos. Rufus perseguía a Sephilo en dirección al templo de los ancianos. ¿De veras? ¿Dónde está el templo de los ancianos? Ni idea, que el zoquete me dijo que él iba en la dirección equivocada, o sea que quizás no sea este camino. Vayamos hacia tierra y obtengamos alguna información sobre el templo de los ancianos. Ese nombre me inquieta. ¿Cómo pilotar el Tinibronco? ¿Vale? El Tinibronco puede atravesar aguas y ríos pocos profundos. ¿Vale? Un segundo que pongo ahora... Ahora tenemos que ir a Butai, que es la zona opcional, no me acordaba de esto. ¿Vale? Porque una vez que hayas activado los eventos, no puedas salir hasta completarlos. ¿Qué me estás contando, en serio? Vale, vamos a guardar, sobre todo. Porque esta parte va a ser un poco complicada. Y va a ser graciosa. Así que vamos a guardar por separado, por si acaso la cagamos. Y lo que tenemos que hacer ahora... BH... Meter a Juffy en el equipo. Que va a ser por barretta, la verdad. A ti te equipamos con la buena arma, ¿no? Si tienes esta doble y esto es... Ya veremos. A ver, hacia dónde tenemos que ir, porque no tengo ni puta idea. A ver... Ta 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 ta... Porque no me acuerdo dónde está Butai durante este capítulo, para ser pampleto en una serie de tortugas en cuesta esta tarea secundaria. Vale, ya tenemos las cinco, así que nos falta solamente esta. Vale, Butai se encuentra en el oeste. En la forma más alargada, vale, ya lo veo. Bueno, ¿cómo vamos para allá? No sé dónde hay que... Abarcar, en principio. Ta 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 ta... Uy, ¿qué coño pasa? No podemos ir por... Ah, vale. No, no podemos ir por ahí. Vale, un segundo, que voy a mirar el mapa. Dónde se supone que es... Dónde hay que aparcar... Hostia, esto está un poco abajo, ¿no? Sí, esto hay que aparcar abajo. Nos hemos ido. Es justo en el sur. Ahí hay algo, un puente. Creo que es aquí. Creo que es aquí, pero no estoy de todo seguro. Bueno, la verdad es que podríamos haber equipado a nuestro amigo después, pero bueno. Un segundito que estoy poniendo esto. Vale, ya está. No, ya está. Papá, 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 papá A ver, lo que pasa es que aquí nos han puesto momento para la guía para conseguir un ataque que por eso me cagó en todo a trabajar con recompensa porción x lo hacen para que consigamos unas cuantas cosas pero tuve a gigante a que puede robar un aros de adamán una locura que son con sólo dos aulas pero con 93 de defensa física equipa 3 a cada como equipo a 3 a cada miembro de grupos agrega este capítulo por favor aprendes la vida fuerza mortal martillo mágicos otra vida que vamos a aprender vale pues vamos a la playa a intentar conseguir anillos de esos porque a ver lo malo es que tienen dos ranuras pero claro el tema ese de defensa es que llama bastante 90 y pico 23 de defensa física joder es que es una maravilla vamos aquí para cloud con robar vamos a la playa que es donde se supone que sale la tortuga esa es con se llama la tortuga adamantai mi o vale si es que sale claro mira ahí ya está vale le ha robado un anillo nada que robar es que creo que sólo podemos robar uno cada vez entonces por eso no estoy de todo seguro vamos a probar otra vez y ya está y si no lo matamos si hay que habrá que matarlo tres veces no sé cuánta vida tiene la verdad es que lo debería mirar por si acaso la para papa para vos go voy a mirarlo porque sino ahora que nada que hasta tiene los tiempos 1600. Bueno, tampoco no está mal. ¿Quién tiene menos defensa? Todo es ahora mismo. Es que... 93. Hostia puta. Bastante, bastante. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Luego nos lo equiparemos. Como no, ahora nos van a robar las baterías, pues... No va a pasar nada. Vamos a curarnos. Uy. Magia. Vamos a tener que ir con ataques físicos a full. Y con ataques físicos, pues vamos a tener... Para eso tenemos a Claudio y a Barret. Y a, bueno, a Red XIII también. Creo que Barret es el que menos mete ahora mismo en ataques físicos. Que sea la tortuga. No se pudo robar. Pues lo intentas otra vez, Claude. Lo intentas otra vez. Cada vez que el ataque se pone así, ¿eh? Joder, macho. Un poco pesada la tortuga. No se pudo robar. Venga, Raul. Es que tú puedes, hombre. Para, 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 para... Vamos a ver si yo se lo robamos. Quiero tener tres porque la verdad es que está bien. No se pudo robar. Joder. Hasta que no se lo robemos, no. Vale, perfecto. Bueno, no hacemos nada con magias. No, no, nene. Vale, que se cabrea la tortuguita. Creo que el retras es el que le metí a la buena hostia. Sí. Pa, 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 pa. Vale, falta un anillo. ¿Cómo van de vida? Perfecto. Pues eso, una tortuguita más. Me recomienda bastante llevar, como se dice, así me sale, curaciones. Vale, porque como lo tenemos ahora, no vamos a tener materias ahora. Pa, 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 pa. Vale. No, pero robarle el anillo, macho. Cambiar. hasta que no se lo robemos no vamos a parar nos falta un anillito más pues eso ahora vamos a ir a gutai y va a pasar ahora una cosita con la que no vamos a utilizar materia durante un buen rato por lo cual necesitamos bastantes pociones para así decirlo para curarnos y bastante defensa por eso ahora mismo nos falta un anillo más de éstos para ir tranquilos a los bosses que no van a venir probar los ataques y los ataques se la roba ya macho tío tres intentos cloud antes hemos robado la cuarta y la primera y la primera para probar ya vale perfecto a la matamos a la tortuga y nos vamos si es que nos da tiempo a atacar me imagino que le quitaremos tampoco a esta tortuga porque tiene el anillo por así decirlo del 90 de defensa física por lo cual no podemos hacerle una mierda de daño porque a este enemigo debemos hacerle ya 700 800 me imagino vale pues ahora tenemos que meter a yufi en el equipo para poder activar el evento este lo que vamos a hacer es subir por aquí y vamos a guardar porque en caso de que pase algo guardamos aquí metemos a yufi en el equipo y y vamos a subir para que se active el evento si no tenemos a yufi en equipo no sirve tita tita espera que ha pasado de repente no me asustes así conozco muy bien este área se pone bastante difícil a partir de aquí mejor prepararse huele mal mi olfato nunca miente no es muy difícil allí están atrapados sin ra no son ellos estos son los tipos de antes así que eras yufi no lo sabía nada que ver con esto qué quiere decir con este este está grabando alguna cosa mala no queremos hacer la trápara los agarrados y pregúntalo yo creo que una hostia nos matamos pero bueno madre mía que no me duermais a a nanaki hombre granada madre mía pero pero esas granadas y me duerma cloud pues nada sufre la ira de red 13 me vas a dormir a los dos en serio a la mierda hombre a qué qué ocurre pensé que algo era raro primera tenía desaparecido tenemos un problema nuestras materias ha ido donde está yufi son son su objetivo fue robar nuestra materia desde el principio al norte se fue corriendo hacia el norte no dejaré que se salga con la suya rápido tenemos que ocupar nuestra materia está 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 a la nos apuesta barre está y y y y y y y y como la de la animación del puente Lo malo es eso que ahora pues no tengo batería y tengo que llegar hasta allá. Que ya estamos tardando sin encontrar enemigos, o sea que... Agradecido. No jodas, no es por ahí. Hostia. Ah, amigo, esto por aquí no es. Bueno. Por aquí no es y tenemos aquí... Uff. Vamos a utilizar la espada que va a venir mejor, eh. Vamos a ponernos a la defensa de 90, eh. Hostia puta, es que no tenemos nada para curarnos ahora. Y nos vamos a equivocar el camino. Madre mía. Lo que quitan. Es poción, menos mal. Tenemos pociones al menos. Uff, esto es una mierda. Bueno, vamos a utilizarlo. No, a menos tenemos 38 de estas. Pues no nos hemos equivocado de sitio. Había que ir por la izquierda después del segundo puente y nos hemos tirado para acá. Porque no nos hemos equivocado. Por aquí, ¿no? Sí. La he tomado por saco. Es una bestialidad también el último y el barrete, eh. Uff, es que no sé si es por aquí. Es que lo malo es esto, que no tengo ni puta idea de dónde es. Madre mía. Madre mía, es que quitan 400, estoy que me estás contando, amigo. Madre mía. Menos mal que venimos leve a ETH, es un poco, eh. Porque si no, esta zona, tela. No sé muy bien por dónde es. La verdad es que me estoy rayando de que te cagas. Vamos a por aquí. Madre mía. Bueno, tenemos que encontrar otro puente y no he visto otro, así que... A menos estos pájaros te dan pociones, que es lo único bueno, creo yo. No, te dan... Ah, no. Bueno, antes nos han dado, pues eran los otros. Vale, sigue por aquí. Uf, menos mal. Vale, perfecto. Pues... Entonces ya casi hemos llegado. Pa, 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 pa... Voz histérica. Pa, 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 pa... Vale, lo que vamos a hacer... A ver, que no tenemos nada... Es ponernos esto. Es una maravilla. Tenemos abrigo. No lo había visto. Hostia, esto es un huevo, ¿no? Sí. Como a los que solo tenemos dos, pero bueno. Ahí tenemos Butai. Yufi. ¡Eh! Vale. Vale, vamos por aquí. Vale, aquí tenemos el último panfleto. Vale, ¿y ahora qué? Ta, 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 ta. Vale, vamos aquí al bar. Hombre, mira quién está aquí, los turcos. ¿Tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? No importa, como se podía decir que fue el destino lo que hizo que nos encontrásemos. Prepárate para morir. Elena, hablas demasiado. ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí, en medio de la nada? Estamos de vacaciones, descansamos de nuestro trabajo. Ahora nuestras vacaciones están arruinadas. Pero, incluso ahora la bebida sabe mal. Lo siento. Bebe ruda. Durante cuánto tiempo hemos sido un equipo? Hemos vivido momentos difíciles como turcos, pero a pesar de todo, me alegro haberlo hecho. Incluso he encontrado un atajo de locos como alas como vosotros. Está bien, tienes suerte. Ahora desaparece mi vista. La próxima vez que te vea no sea tan generosa. Un viva por los turcos y por reno. Pa, 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 pa. Vale, pues nada. Vamos a hablar con este señor. Vamos a ver que hay por aquí, más que nada. Un dios acuático en Butai. A lo mejor nos tenemos que enfrentar a serpiente. Nada ocurre muy bien de esta parte. Como era siempre opcional. Vale. Lo que pasa es que primero de todo vamos a entrar aquí también. A ver que hay. ¿Cómo? Me dice que tenemos una muestra. No sé, no estoy muy bien a qué se refiere, pero bueno. ¿Y aquí qué hay? Bien, bien. ¿Cuánto tiempo sin menos? ¿Dónde te habías metido? Veamos, ¿cómo te llamabas? No, abuelo. No es nadie que nos casó. Es un extraño que se coló en nuestra casa. Al principio nos tenemos que ir ya. Pero bueno, vamos a ver que hay por aquí también. La madre que parió. Son cuatro gatos. Y por aquí. Esta es mi casa. Nadie puede entrar. A ver, pues vamos a guardar y vamos a seguir por donde se había ido Yuffie. Vale. Vale. Lo que no es espacio, ¿a dónde es? ¿Por ahí haría o por...? Sí, por ahí es. Bueno, la verdad es que descansar no estaría nada mal. Vale. Aquí hay... Si no recuerdo mal, un arma para Yuffie. Shuriken, vale. Y por aquí creo que había otro sitio. Aquí, en la estantería, puede que estuviera. Esta no. Espérate. Ah, por aquí. Ah, mira, aquí está. No, esto no es un sitio secreto. Sí, correcto. Vale, aquí tenemos lo otro. Horquilla recibida. No sé muy bien la horquilla, si es bastante buena o qué. Yo me imagino que no, porque como nos han hecho ahora farmear... Horquilla, espérate, será esto. No lo veo, tío. Horquilla. Ah, horquilla es un arma, pero no sé para quién. Ah, espérate, para el 13. ¿Puede ser? Sí. Sí. Buah. Es un poco mierda, ¿no? Me parece a mí. No tiene ningún crecimiento. Nada, nada, ni de coña. Vale, pues nada, vamos a seguir a Yuffie. Y nos vamos ya de aquí. Ah, vale, espérate. Tengo que hablar con el señor este. ¿Qué quieres? No tengo casi nada. Podríais descansar un poco aquí. Poneos cómodos. ¿Yuffie? No, nunca he oído nada de ella. Total vez sí, yo lo dije y tú lo voy a repetir, no la conozco. Escucha, dices que no la conozco, no hay nadie que se llame Yuffie aquí en Butai. Vale, se ha levantado. No te había visto antes por aquí. Últimamente me he visto mucho con los soldados de Simra por aquí. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No importa quién seas, pero si tienes problemas con los Simra, te tengo que pedir que te vayas. No quiero tener a los Simra encima. ¿Qué te pasa, cobarde? Madre mía. ¡Yuffie! ¿Tienes miedo de los Simra? Entonces, ¿por qué no te pones en fila y los obedeces como todas las demás ciudades? Estos son los que realmente luchan contra los Simra. Cállate, ¿qué sabes tú de eso? ¿Te golpean una vez y eso es todo? ¿Qué pasó con la poderosa Budai que yo conocía? Ninguna niña como tú me va a hablar de esa manera. Continúa portándote así, deberías avergonzarte de ti misma. Es mi estilo y es problema mío, no tuyo. Si ni se te ocurra mandarme lo que tengo que hacer. ¿Estilo? ¿Mandarte? Lanzando todas esas palabras bonitas, eres una hija desgraciada. Va, y tú una mala influencia como imitación de padre. Vale, lo malo es que ahora hay que perseguirla. Por todo Budai, esto es una mierda como una casa. Pero bueno, es lo que hay. Vale, yo tengo que ir a la tienda de objetos, ¿no? Vale, sí, hay que ir a la tienda de objetos. La tienda grande al lado del punto de guardar. No, pero será esta de aquí. A ver. Bueno, he echado un vistazo. Aquí no es. Dice que es la tienda grande al lado del punto de guardar. Entonces es la que hemos visto anteriormente. Esta de aquí. Matea y asociación primera recibida. Y ahora viene Yuffie y hace... ¡Hala! ¡A tu casa! Y no la roba. Uy, cluma choco. Destreza 10%. Madre mía, fuego 3 a enemigos. Vamos a comprar uno. Vale, siguiente. Después entra en la vivienda que está en la entrada del pueblo. Vale. ¿Qué es esta de aquí? No, voy a examinar Bionbo. No sé qué será Bionbo. 23.8. Vale, está de aquí. Ha venido más... Oh, no, ha venido más gente rara. No, esas no son como la que vino antes, pero también tiene un aspecto raro. Vale, aquí. Hola, Yuffie. Es que te guita, ¿eh? Para esta zona secundaria... ¿O acabas de daros cojones? Para, para, van. Vale, siguiente escondite de nuestra niña niña. Sejaron que están en el bar. Vale, 23.9. El bar. Ah, vale. El bar es el que vinimos al principio. Este de aquí. Ah, bueno, este más fácil. Eh, iban parando las aidas para que no se escape. ¡Hola! ¡Hola! No lo consigues, Yuffie. De acuerdo, ya séis que estaba equivocada. Tú ganaste el volver de tu materia. Así que nuestros infernos eran correctos. El que está... Él está aquí de vacaciones. Por fin lo hemos descubierto. Llamada a los turcos para que presten apoyo. ¡Qué agujero! ¿Qué ha sido eso? Ahora estamos fuera de servicio y no podemos seguir corriendo a salvar a vuestros pellejos. Sabemos que estáis fuera de servicio, pero... Si lo saben, no nos molestéis. Mirarte me está serenando. Pero todos tenéis suerte en estarse de cuidarlo bien también. Muy bien, de acuerdo. Lo conseguiremos sin ninguna ayuda de los turcos. Ya verás. Y no creas que la sede central no sabrá nada de esto. Y se van, en plan... Te vas a cagar, reino. ¿Realmente piensas que fue tan buena idea? ¿Esa es la forma en que un turco profesional actúa? Elena, no te confundas. Un profesional no es alguien que se sacrifica por su trabajo. Eso es un loco. ¿Ruda? Bueno, yo no compro eso. Adiós. Tranquilo, no es una niña. Deja que ahora se salga con la suya. Lo sé la materia, ¿verdad? La he guardado en un lugar seguro. Seguidme. He estado oyendo eso desde que era pequeña. Antes de que yo naciera, Butai estaba mucho más poblada y era más importante. ¿Has visto el aspecto que tiene ahora, no? No es más que una ciudad de vacaciones. Después de perder la guerra tuvimos la paz. Pero con eso perdimos algo más. Ahora mira Butai. Por eso, si tuviera mucha materia, podría... Escucha, y un fin, no me importa la historia de Butai ni tus sentimientos. Joder, macho Cloud. Tranquilízate un poco, amigo. Tienes nuestra materia y quiero recuperarla ahora. Si la devuelves ahora, lo perd... ¿Cómo? Si la devuelves ahora, lo perderemos todo. Creo que es si no la devuelves ahora. Un fallo de traducción. Lo sé, sé que... Esa inhalación, interruptor... La palanca a la izquierda de materia de inhalación allí. Ah, porque se pone a llorar. Pero en realidad es una trampa. Da igual cuál elijamos. ¿Qué demonios es esto? Ja, ja, ja. Nunca confíes en nadie tan fácilmente. La materia es mía. ¿Quieres tu materia? Pues ve tú mismo a búscala. Si es así, cuando busques la materia, que recuerda que tienes que robarla. Róbala, róbala, ¿la tienes? Hasta la vista. Pero claro, necesitamos... La de... La... La materia... Joder, macho. La de robar, pero no la tenemos. ¿Ves? Por eso. Vale, aquí tenemos otro de esto de las tortugas. Así que ya tenemos todos. Y ya tenemos las seis. A ver. Regresa a la zona de Utai. La de la pagoda. Pasa por el lado con la puerta de la izquierda de la plaza y toca el gong. ¿Son de coño? 23-11. Ah, vale. Wow. Pues es que... Esta zona, tío, si no es con guía es una puta mierda. Pero interesante. Pues vale, ya nos ha dado un poco de... Nos ha hecho ver que hay que tocar... O sea, que hay que robarle. Para eso vamos a guardar de paso, ya que estamos. Seguimos guardando aquí, ¿no? Sí. En caso de que no podamos hacer algo. Y vamos para allá. A tocar el gong. A ver. Se supone que es por aquí, ¿no? Ahora. Vale. Se ha abierto un sitio secreto. Que me imagino que se entra por aquí. Sí. Vamos, he dicho. Vámonos. ¿Quién crees que yo...? ¿Qué estás haciendo, idiota? Hostia, y ese ninja. Tú. No me acuerdo de este ninja, tío. Hostia, Don Corneo, tío. Hostia. No me acordaba de este. Ya tengo chica nueva. Dos por uno, de hecho. ¿Dos? Ha secuestrado también a Elena. Que verdad que ahora te tienes que parar de acuerdo con los turcos. Suéltame, lo vas a levantar. Vale. Cogemos esto. Rayo rápido. Y elixir. No sé si hay algo aquí más. Un segundo, porque no voy a hacer que... Vale, pues nada, vámonos ahora. Allí está, es Corneo. No lo dejéis huir. A este ser al que estaban buscando desde un principio. Y se enfrentarán a nosotros, ¿sabes? En plan, bueno, pues nada. Como no tenemos nada materias, no podemos hacer ninguna magia, ni ninguna invocación, ni nada. Solo podemos atacar físicamente. Pero bueno, yo creo que vamos bastante poderosos como para... Si es que no me duerme a todos. Bueno, decía una granada. Que esta granada más que granada me hace unos fuegos artificiales, pero bueno. Uno menos. Por favor, Barret, en serio. Voy a atacar al otro. Mamá, vaya hostia. Venga, va. Ataca a Cloud y ya está. A la pata, 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 pata. Vale, perfecto. Vale, seguimos. Y en principio tenemos que encontrarse nada con Reno y con Ruda Ahí están Espérate, antes de esto Y parece ser que esta tiene la estatua de Dao Chao Regresa al punto cuadrado y pone una barra de tu equipo con el límite nivel 1 fijado Muy importante No tengo muy bien eso Pero creo que es que si hacemos el límite número 1 vamos a perder No, o sea, si perdemos ahora el límite es que entonces el nivel 3 se va a la mierda Lo siento, pero no Ya puede haber algo muy bueno Que este la retiene la estatua de Dao Chao Muy importante No sé muy bien por qué quiere que tengamos la de Barret, a ver Ah, vale, que para evitar que tú utilices esa cosa tienes que utilizar a Barret con Alucinazos Que es el ataque Vale, quita los PMs Tenemos telaraña Tenemos telaraña También dicen que sirve bastante Telaraña Telaraña, telaraña, telaraña ¿Verdad que no tenemos una puta mierda de esto? No Brazo derecho Rayo rápido Tentáculos Ah, luego lo veremos Buah, por nada Elena Que Corneo sabe con escapar Elena Vámonos Ruda Los demostraremos lo que los turcos pueden hacer Suena bastante bien Si Elena está en su poder las cosas se van a poner un poco difíciles Y... De acuerdo, Corneo nos ha robado a Yuffie Sí, sin Yuffie no hay forma de volver a tener nuestra materia No te confundas No tenemos la intención de irnos a vosotros Pero por ahora no nos molestemos unos a otros Eso es todo Eso está bien Tampoco tengo ninguna intención de comprar con los turcos ¿En qué dirección se fue Corneo? Hum, bonita actitud A usted hay una pista de ese lugar Lo que más destaca ¿Qué te podrían decir dónde coño estás? No, directamente le sigue Se toma por culo Pero es por aquí, por el bosque Así que... Vale, lo que pasa es que vamos a guardar Ahora mismo Vale Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio seguimos Que llevamos una horita Así que... Nos vemos en la siguiente parte Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!